Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a quitar la cuenta Google, este es el teléfono Xiaomi con HyperOS, con su última seguridad, amigos. Esto ya no es MIUI, es HyperOS, amigos, una seguridad nueva y un método nuevo FRP para quitar esta cuenta Google. Listo, aquí en región vamos a buscar España, no es obligatorio, amigos, pero si te sale España, vamos a agregar, listo, aquí quedamos España, vamos hacia adelante, listo, amigos. Aquí vamos a aceptar todo esto y nos vamos a conectar también a una red Wi-Fi, este método es sin PC, entonces vamos a conectarnos a una red Wi-Fi, amigos. Ahí está el candadito que indica que tiene ese bloqueo de cuenta Google, FRP, pero vamos a llegar a la parte donde me pide esta cuenta Google, vamos hacia adelante. Vamos a configurar como si fuéramos a comprar el teléfono, vamos a hacer esto rapidito, listo, amigos, aquí me pide un patrón, pues como no sé, usar cuenta Google. Y aquí está el mensaje que hay que tener una cuenta Google anterior para iniciarlo. Listo, amigos, ahora sí vamos a irnos al método y necesitamos una SIM card con un pin activo, una SIM card con un bloqueo por pin, entonces es importante introducirla. Aquí me va a pedir el pin y aquí lo que vamos a hacer es tocar llamadas de emergencia y vamos a abarcar un número de emergencia como 911 o 112. Entonces tocamos ahí que me muestra la ubicación, entonces vamos a hacerlo nuevamente, tiene que mostrarme ese bloqueo por pin. Tocamos aquí y mira, tiene que quedar así mostrando el pin, amigos, aquí sí podemos sacar ahora la SIM card. Listo, la vamos a sacar y aquí, amigos, va a aparecer esto así como un bloqueo de pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar hacia abajo y después hacia arriba. Listo, amigos, aquí está Mapa. Tú tienes que entrar a Mapas y aquí lo que vamos a hacer es buscar cualquier ubicación, cualquier parte, no importa si no es tu región, cualquier ciudad. Y aquí vamos a seleccionar alguna dirección. Puede ser al azar, aquí vamos a seleccionar cualquier parte, tocamos acá. Listo, amigos, vamos a la parte de compartir y aquí vamos directamente hacia mensajes. Listo, amigos, muy bien, vamos en mensaje nuevo. Y aquí vamos a marcar algún número de emergencia como por ejemplo 911, como si fuéramos a mandar un mensaje. Y aquí vamos a borrar este vínculo, este URL y aquí vamos a poner www.youtube.com, muy importante la W. Entonces vamos a escribir esto así, vamos a mandarlo y listo, vamos a entrar a esa URL de YouTube. Mientras acá, amigos, entramos aquí en YouTube, muy bien, aquí vamos a la parte de usuarios, configuración acerca de condiciones y servicios de YouTube. Aquí vamos a elegir algún navegador, vamos a elegir el nativo, puedes también elegir el Google Chrome, vamos a elegir este. Y listo, amigos, aquí en el buscador vamos a escribir Neo FRP, vamos a entrar aquí en GCM Neo FRP, vamos a la ruedita para entrar a configuraciones del teléfono. Vamos a meternos aquí en ajustes adicionales, vamos a buscar la parte de accesibilidad. Tocamos en menú de accesibilidad y tocamos aquí, vamos a activar este interruptor donde me muestra ese hombrecito, donde puedo tocar esa G, aquí vamos hacia el teclado y vamos a escribir Charm, vamos a escribir así, Charm, aquí vamos a buscar, aquí se va a abrir la aplicación automáticamente, amigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que tener otro teléfono Android, cualquier marca, y vamos a descargar desde la Play Store esta aplicación Charm, y la otra es Activity Launcher, aquí, amigos, lo vamos a instalar aquí en este teléfono, no importa si no es Xiaomi, que sea Android, amigos. Visto, amigos, ya tengo estas dos aplicaciones instaladas en este teléfono y vamos hacia acá, a este Xiaomi que está bloqueado, vamos a iniciar Charm, vamos a dar todos los permisos. En los dos teléfonos vamos a dar todo, vamos a iniciar esto, entonces uno va a recibir y otro va a enviar, entonces el que tiene las aplicaciones, el otro Android va a enviar este APK Activity Launcher, vamos aquí a enviar, entonces aquí vamos a dar todos los permisos, sí, vamos a activar todo esto, tocamos aquí, continuar, y aquí me va a mostrar un código QR, este teléfono lo va a escanear, el Android va a escanear al Xiaomi, y listo, amigos, aquí está pasando esta aplicación Activity Launcher, vamos aquí en conectar, listo, va a estar haciendo esta conexión para pasar este archivo APK, y listo, amigos, ya lo pasó, ahí está, hay veces da vuelta, da vuelta, y no se puede instalar aquí, pero inténtalo, instalarlo. Bueno, intento instalarlo y no se instale, amigos, en mi caso no se pudo, entonces vamos hacia atrás, vamos a desconectarnos, desconectarnos, y aquí, amigo, hacia abajo va a aparecer ese archivo APK, y aquí vamos a instalar, amigos, desde aquí podemos instalarlo, aquí está instalando, listo, vamos a esperar que instale, un momento más, listo, amigos, y listo, ya podemos abrirlo, y abrimos esta aplicación, listo, vamos a esperar, vamos a esperar que cargue todo, listo, aquí vamos ahora hacia el buscador, y vamos a escribir segundo, escribimos así, vamos a esperar que me dé el resultado de búsqueda, listo, vamos hacia abajo, vamos a esconder este teclado, y vamos a tocar la penúltima opción, antes de la última, tocamos aquí, amigos, abre el segundo espacio, vamos a configurar esto rapidito, vamos hacia adelante, tocamos acá, listo, amigos, tocamos la opción de la derecha, que es sin configurar, tocamos, seguimos, listo, saltamos esto, y ya va a iniciar la interfaz del segundo espacio, aquí de modo que te digo, listo, vamos a esperar que cargue todo, cargue todas las aplicaciones, y entramos aquí a la interfaz del segundo espacio, amigos, listo, muy bien, aquí lo que vamos a hacer, vamos a hacer configuraciones, y vamos a tocar acerca de teléfono, tocamos aquí, amigos, aquí dice hiperos, aquí dice la información del teléfono, pero me interesa la opción de restablecer nuestro teléfono, y no está, entonces, este es un problema, vamos a buscarla hacia ajustes adicionales, para ver si lo encuentro por acá, y tampoco está, amigos, si te pasa igual, no te preocupes, que es muy fácil de solucionar, vamos a reiniciar nuestro teléfono, o vamos a apagarlo forzosamente, lo importante es reiniciar el teléfono, vamos a esperar que inicie el teléfono nuevamente, listo, amigos, vamos a esperar un ratito más, y inicia directamente aquí con este bloqueo de pantalla, y la interfaz del segundo espacio, listo, muy bien, aquí hasta cambió el fondo de pantalla, es normal, aquí vamos hacia configuraciones, tiene hasta más aplicaciones, aquí vamos a hacer acerca del teléfono, y aquí, amigos, ya me muestra restablecer de fábrica, vamos a restaurar este teléfono, tocamos aquí, vamos a restablecer este teléfono súper rápido, porque el truco es restablecerlo desde aquí, desde ajustes, vamos a esperar que esto haga su proceso de formateo, listo, amigos, te puede decir que eres un crack, porque esto ya está listo, ya comenzó a iniciarse, entonces vamos a esperar, vamos a ser paciente, para llegar aquí a la interfaz nuevamente de IPROS, y aquí solamente vamos a saltar todas estas configuraciones, ni siquiera nos conectamos al Wi-Fi, si tú quieres, y aquí saltamos todo hasta llegar a la interfaz nativa de tu Xiaomi IPROS, este es un Xiaomi Note 12, compatible con cualquier IPROS, coméntame si te sirvió y con qué modelo lo hiciste, continuamos saltando todo esto hasta llegar aquí, hasta IPROS, aquí vamos a iniciar rapidito, amigos, vamos a iniciar nuestro sistema operativo, se toló tu cuenta Google, amigos, aquí lo acaba de recuperar sin PC, súper fácil, de tu nuevo Xiaomi con este IPROS, lo que acabas de hacer es un FRP, te felicito, eres un crack, ya recuperaste tu teléfono, listo amigos, entonces coméntame, suscríbete, déjame un buen like y nos vemos en el próximo video, hablamos, chau chau.